Hola, soy una señora de una conducta impensable. Dilan, Dilan. Es que te quiero. No manches, wey. ¿Qué? Mike Wazowski. No, mi amor, no es. Eres articulado o que una. No manches, wey. ¿Cómo estás? Muñequita Anacelia. Etonio Conía. No. Doña Sara García, no manches, wey. Lo que te digo. Mira, Scooby-Doo Shaggy de Scooby-Doo. No manches, wey. Chabelo Orinado, wey. ¡Bien, palé! No manches, wey. Hanna Montana. No. Ya, dejen de decirse cosas. No. No manches, wey. Las chupitos. No. 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 Ese no huevo. No. Ya soy Kelly. Yo sé que le importa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kelly? Bien. Pero quiero decirte algo. Dime. No se toca. Es que mi novio se la pasa escuchando música. Pero tu amiga mía defenda. ¡Ey! ¡Ey! Tú. Gasparín. ¿Qué pasó? Quítate los audífonos para que me oigas. Pero es que tipo, es mi iPhone 5 y no me ha escuchado. Yo lo sé, pero es una falta de respeto que vengas con tu pareja y tú vengas cantando. Bebé. ¡Mi amor! ¡Qué hermosa! ¿Cómo estás? Mi vida. Divina. Recuerda que yo te quiero mucho, bebé. Pero yo más. No, bebé. Yo te quiero más, bebé. Yo siempre uno más que tú. Yo te quiero un poquito más. Yo más que el infinito. Yo los quiero a los dos, sí. ¡Qué bueno! Yo también quiero este panzón un chorro. Sí. Yo también lo adoro. Sí. Te hago un truco si quieres. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahorita te lo hago. Oye, señor cara de papá, de verdad te quiero mucho. De verdad te quiero mucho. Sí. Él es el señor cara de papá. Mi amor. Fue más simpático de este lado, fíjate. Sí. El gandalla, ¿no? Señor cara de papá. Están trepanados ustedes todos. ¿Qué hacen aquí? ¡Qué milagro que se dejan ver ustedes! Pues uno que me paseó por todos lados y tenía que visitar también a la plebe. O sea... ¿Ah, sí? ¿Eh? Claro, baño de pueblo. O sea, bajaste. ¿Dónde? Bajaste de arriba. Exactamente, para estar un ratito contigo, güey. Mira, qué buena onda. ¿Y por qué no te quedaste ahí arriba, chiquitín? ¿Eh? No, porque a veces me gusta estar abajo. Qué bueno, sí. Qué bueno. Qué padre. Pero... Me encanta esta canción, me encanta esta canción. Pero se la pasa escuchando música. Mamacita, pues sí, tú le tienes que decir algo, mi amor. ¿Y sabes qué? Agarran mis sacones, agarran mis pinturas, todo. Amiga, mamacita, pues sí, tú le tienes que decir algo, mi amor. ¿Qué? Tú, hermano de Brandon. ¿Eh? ¿Hermano de quién? De Brandon. ¿Señora Judith? Te oí. Te oí. Te oí, vamos. Te oí. ¡Feliz cumpleaños, señora! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No, ya lo es. ¿Sabes qué? Ese abrazo son 300 pesos de cada uno. ¿Pero por qué? Porque yo cobro los abrazos también, discúlpame. Ah, no, señora, eso los cobra para su hijo, no para usted. Sí. Oye, es una mala educación traer los audífonos mientras que estás tú con tu pareja. Bebé, no te había visto, mi amor, qué bonita te ves con tu diademita rosa, bebé. Gracias, bebé. Te combina con tus labios, con tu cinto y con estas cosas que no sé cómo se hacen. Tú, Rugrats. Calentadores, mi amor. Cálmate, Rugrats. ¿Sí? ¿Por qué Rugrats, wey? Chihuahua. Mi amor, es que no sé qué te pasa. ¿Por qué escuchas tanta música? Agarras mis labiales, mi ropa, mis tacones, mi amor. Sí. Oye, no te estás metiendo con mis pasiones, eh. O sea, tus labiales los agarró para acomodarlos porque eres muy cochina. Espérate, espérate, espérate. Y aparte, no es labiales, es gloss. Son dos cosas diferentes. Ay, les dices no. El gloss es para darle brillo y el labial es para pintártelo. Ah, no, tipo, pero lo que yo uso es el gloss. Digo, digo, no, no. Vale. No, tipo, lo que yo le agarro para acomodarle es el gloss. Ajá. Entre otras cosas, wey. Ay, mi amor, no voy a andar. Ay, bueno, ¿y qué andan haciendo por aquí? Qué milagro, hombre. Pues es que queremos visitarte porque nos caíste muy bien desde la primera vez. Qué lindos, de veras. Sí, porque... Pero, tipo, ya nos vamos. No podemos estar tanto tiempo bañándonos de pueblo, eh. No podemos. Espérate, espérate un ratito más, Allen. Sí, mi amor, dijiste. ¿No eres Allen? No, Dylan. Ah, Dylan. Yo pensé que... Bebé, no te había visto, mi amor. Es que casi no salimos. Quiero quedarme otra vez viendo. Pero, Pulido, cálmate. Sí. Sí. ¿Vas a jugar este fin de semana con Del América o siempre no? ¿Me vista con empanadas en la mano o qué? Ajá, 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 ajá... ¿O qué? Ajá, 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 ajá. Ajá, ajá, ajá. Entre la mano y la boca no. Bueno, nada más bajaron a decir hello y ya se van, ¿o qué? No, Mayito. Vine a saludar a todas las... Yo vine a saludar tipo las bellezas de aquí, ajá. Pero también, también voy a bailar y voy a hacer muchas cosas ¡Ay, la verdad! ¡Y mi amor, sí! ¡Ay, la verdad! Sí, pero yo tengo la música por dentro A ver, mi amor, yo te ayudo a ponértelo Que no siento nada al hacerlo contigo Se te zafó tu Walkman Oye, es que lo que pasa es que necesito un ballet así baratito para que bailen conmigo ¿Me puedes prestar a estas? A las chachas, mira, la de melón, la de roja Ahorita viene la de roja a ajustarte, no te preocupes ¡Mira! ¡Mariana del barrio! ¡No, hombre! ¡Ay, María! Espérate, no le pegues así Yo era tu fan, yo era tu fan en la novela ¿Por qué no te quedabas con Luis Fernando? Oye, tú, Ricky Ricón Ricky Ricón ¿Vas a bailar o no vas a bailar? Sí, pero estoy saludando primero Bueno, saludos, después saludas Ya no tienes tiempo de saludar, ponte a bailar, ándale ¡Suéltala, choche! Ay, bebé, me estás queso, lo sacas, por favor ¿No tenés queso? No Ah, perdón, perdón Los brazos son así primero, ¿sí? Eh, me encanta, mi amor, me encanta No, no, no No, no, no